Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a por qué no tengo filtros en snapchat, cómo recuperar los filtros y qué hacer cuando no cargan ni aparecen. Si analizamos cuáles son las redes sociales más preferidas por los usuarios, podemos decir que instagram es una de ellas, pero lo cierto es que también existen diferentes aplicaciones que son realmente buenas, como es el caso de snapchat. Y es que con esta aplicación podemos compartir historias de una manera bastante sencilla, de hecho podemos ir ganando diferentes logros para así tener un puntaje. Y si quieres saber un poco de este tema, en nuestro canal tenemos un video al respecto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero bien, una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de los filtros. Y es que en algunos momentos cuando intentamos usar algún filtro, vemos que no está. Y déjame decirte que esto es un problema mucho más común de lo que crees, por lo que en este video veremos una solución. Ahora sí, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, snapchat es una red social muy conocida. Y es que esta tiene características completamente novedosas que la diferencian de muchas aplicaciones. Pero lo cierto es que muchas personas han tenido problemas con esta aplicación. Y un ejemplo bastante claro es al momento de intentar usar un filtro, este no funciona correctamente o ni siquiera lo puedes ver. Pero, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues déjame decirte que es bastante sencillo. Lo primero que debes hacer es verificar que tengas la aplicación de snapchat completamente actualizada. Para esto simplemente te vas a la playstore. Y una vez acá, en caso de que tengas actualizada dicha aplicación, te va a aparecer el botón de abrir. En caso de que no, te va a aparecer el botón de actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Luego revisas si se te ha solucionado dicho problema. Pero en caso de que no sea un problema de actualización, debes venir a las configuraciones de tu teléfono móvil. Una vez acá, simplemente te vienes al apartado de aplicaciones. Y acá adentro vas a buscar donde dice administrar aplicaciones. Ahora simplemente debes buscar la aplicación de snap. Y una vez acá adentro, en la parte inferior, vas a ver un botón que dice limpiar datos. Simplemente le das allí y vas a limpiar el caché de dicha aplicación. Aunque también puedes eliminar todos los datos de la misma. Para que de esta forma se vuelvan a cargar de la manera correcta. Una vez que realices lo que te mencioné anteriormente, vas a poder usar los filtros sin ningún tipo de problema. Aunque también recuerda que estos filtros se descargan. Por lo que si tienes una muy mala conexión a internet, lo más probable es que duren muchísimo en cargar. Por lo que para esto te recomiendo que utilices otra conexión. Como pudiste ver, es bastante sencillo solucionar este problema con los filtros de snap. Ya que solamente hay que hacer unos pequeños pasos. ¿Y tú? ¿Pudiste tener tus filtros preferidos? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.